Sigue el ejemplo de este piloto en la pista y luego, adelántame. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Sigue el ejemplo de este piloto en la pista. Bien, esta es tu vuelta final. Si puedes mantener los atodos en el retrovisor, el resto del trayecto conseguiremos nuestra victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho Andrés Buena victoria Y el dinero tampoco está mal Buena victoria